los rumores de que la relación sentimental de más de 8 años entre angelic boyer y sebastián rulli había llegado a su fin cobró fuerza hace una semana y si bien los famosos presumían sus vacaciones juntos eso no detuvo la polémica pese a ello ninguno de los involucrados se había pronunciado al respecto ahora el actor es cuestionado sobre su posible ruptura no sé de dónde sacaron mi supuesta ruptura y no sé por qué si estábamos obviamente documentando que estábamos todos muy bien aclaró rulli a los medios de comunicación que digan lo que quieran total a nosotros no nos afecta de acuerdo con el protagonista de la telenovela más allá de ti su novia y él no le dimos importancia a esas aseveraciones aunque confiesa que le sorprendió que el tema fuera tan sonado públicamente si existe el amor no sólo por nosotros confíen confíen que existe advirtió si les da gusto que estemos juntos eso es mejor agregó nos preguntamos de dónde lo sacan y por qué y para que a nosotros no nos afecta es más nos reímos pero bueno sebastián rulli también se dijo satisfecho que de las nuevas generaciones vean que el amor que él y angelic boyer se tienen es fuerte y sólido por lo tanto no necesita ser validado por nada ni por nadie ya que es algo que solo les compete a ellos como pareja está claro demostrado y no hace falta ningún otro documento ni compromiso para que la gente nos crea enfatizó está muy bien ser ejemplo de nuevas generaciones porque también estamos rompiendo con los cánones el estándar normal que te manda la sociedad para demostrar que uno puede ser feliz